hola 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 amigos como estamos de nuevo otra vez aquí sea bienvenido a otro vídeo más a mi canal alex blogs así es que pues hoy como pueden ver tengo que levantar todas estas hojas hacer limpieza en mi casa hoy así es que vamos a limpiar todo esto vamos a levantar todas las hojas que están aquí y van a ver cómo queda y ¡Gracias! 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 Antes de levantar las hojas voy a huiriar las orillas, todas las orillas de alrededor de la cerca, la voy a huiriar, así que vamos a ver como queda ¡Gracias! 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 Siempre es bueno usar protección para los oídos y una mascarilla, sea de trapo o mascarilla, cualquier mascarilla que sea, pero lentes también. Siempre los lentes son muy importantes, en cualquier tipo de trabajo siempre los lentes son muy importantes. ¡Gracias! 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 Como pueden ver Disculpe por la Por el movimiento de la cámara No sé que No sé que me dirán ustedes Si está bien O Me hace falta más experiencia O La verdad pues no tengo experiencia ¿Verdad? Este No sé si ¿Qué opinan ustedes? Este es una papayita Nomás le pasé alrededor ahí Este es una naranja pero pues Se quemó con el frío A ver si vuelve a retoñar Todavía me hace falta todo esto Para acá Déjenme su comentario Déjenme su comentario para Para ver que Que me dicen ustedes Si está bien o está mal No sé si No sé Ahí No sé No sé ¡Suscríbete al canal! 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 y 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